Y bueno, ante tanto accidente que hay, particularmente de quienes manejan motocicletas, justamente ahí en Zacatepec se está anunciando un taller de prevención, un taller denominado Conduce Seguro, en donde se va a informar sobre el uso adecuado del equipo de protección. Así es que el ayuntamiento invita a la población a inscribirse, son dos días de estos cursos, es el mismo, pero en dos días, el 18 y el 20 de enero, se va a ofrecer en las instalaciones de la dirección de tránsito. Así es que se invita a la población a que vaya, particularmente obvio a quienes conducen, quienes manejan este tipo de vehículos. Les repito, uso adecuado del equipo de protección, 18 y 20 de enero, el 18 es, a ver, ponle el 18 creo que es en la mañana, ahí está, ¿verdad? Sí, el 18 es en la mañana y el 20 es por la tarde, ahí tiene usted los dos días para que elija el suyo y además, después de que reciban su capacitación, el día 22 de enero, domingo, se va a realizar una rodada. La rodada se va a llamar Conduce Seguro para que la gente que vaya al taller, pues demuestre lo aprendido, va a circular por las principales calles de Zacatepec, se van a reunir ahí en la explanada Emiliano Zapata, van a circular ahí con sus poderosos caballos de acero, ahora sí van a ir bien seguros, todos con casco, algunos con un equipo adicional, los que puedan tenerlo, pero lo mínimo pues es el casco, no ir dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis personas, ¿verdad? En una misma moto, no, 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 no. Y después de este recorrido que va a llegar hasta Tetelpa, el balneario Iguauzú, ahí se va a hacer una gran convivencia con todos los participantes. Así es que la invitación está abierta a gente de Zacatepec y municipios aledaños para conducir seguro en motocicleta, para eso son los talleres, apoya en esta iniciativa la empresa Yamaha.